Ahí está, te haré, Escanda, que platicó sobre este personaje de la novela. También platicaste con Marcelo Córdoba. Es que Marcelo va ahora sí de villano, villano, no lo vamos a ver como de la fuerza del destino, que era como que entre bueno y malo. Sí. Aquí sí ya va a ser malo, malo. Sí, estaba viendo unas escenas de que es el culpable de que Jaime Camil resulte el responsable de un fraude que no cometió. Ah, sí, él prácticamente va a ser el villano de más peso en la historia junto con Mariana Cebuano. Claro, porque se ve a Jesús Ochoa reclamándole a Jaime Camil del fraude que le robó tres millones, pero al que le dicen que le van a transferir el dinero a su cuenta es a Marcelo Córdoba. Exactamente, él es ahí el culpable. El culpable que sea Eva. Exactamente, de que agarre los tacones y la bolsa, literalmente. Exactamente, y regresa a trabajar con Rocio Campo, ya ves que trabajamos juntos también en de las novelas anteriores, también es uno de los que repite con ella. Vamos a Marcelo Córdoba. Vamos, háblanos un poquito de tu personaje estrenando. Este personaje Plutarco es un hombre empresa, aparentemente empleado fiel, eficiente, esposo de voto, pero parece ser que por atrás ahí ha hecho unas maniobras que ya se va a ver el recurso de la novela. Malo, ya te encasillaron en los papeles de Malo, ¿te gustan? Me gustan, me divierten, todos los papeles me divierten. Los villanos tienen una característica, los buenos tienen otras, es trabajo. Al fin es trabajo actoral y se disfruta, ¿no? Que en cuestión de la novela, la que van arrancando ahorita, ¿cuáles son tus expectativas con este personaje, a diferencia de lo que hiciste con Antolino al final? Se empezó como malo y terminó siendo bueno. Pues mira, Antolino es un personaje de reparto y este es un estelar, y ahí hay una diferencia muy grande, ¿no? En el caso de Plutarco es más bien un villanón ya muy derecho, ¿no? Y Antolino tiene sus matices, ¿no? Yo creo que Plutarco es más bien un villano derecho y así ahí va. ¿Tus maldades hasta dónde llegan? Hasta donde sea, hasta donde nos deje el público, que es el último juez. ¿Qué tanto le imprimes de malo al personaje? Siempre hay algo, siempre le prestamos a los personajes cosas. En algunos casos más, otros menos, hay más puntos de contacto, menos puntos de contacto, pero en definitiva todos los personajes tienen algo del actor. Pues muchísimas gracias, invita a la gente para que vean la novela. Los invito, chicos, ¿de qué medio? De Chihuahua, el de Megaro. Gente de Chihuahua, los invito a ver la telenovela por ella. Se llevo a partir del lunes, Canal de las Estrellas.